Pero les cuento que ayer fue el gran debut de Nathalie Bertis en Al Fondo Hay Sitio. Conocimos a su personaje que es Estefanía. Vamos a ver cómo fueron estas escenas. ¡Te he extrañado! ¡Preciosura al ser divino! ¡Creación de la tierra! ¡Te he extrañado! Me too, Mom. Pero también quería pedirte para quedarme unos días más con Estefanía. ¿Quién es Estefanía? Estefanía, la nueva novia de mi papá. Es muy bonita y le gusta leer el Wall Street Journal conmigo. ¿Es muy bonita? Sí. ¡Ay, muy bonita! ¿Y cuántos años tiene? No sé, pero se nota que es más joven que tú. Ay, Junior, tú siempre eres tan curiosa, tan ocurrente, hijito. Escúchame, yo soy súper joven, hijo, ¿ah? Así como me ves, soy súper joven. Solamente que, bueno, yo de tanto maquillaje se me ha arruinado un poco el cutis, pero yo soy súper joven. ¿Qué te parece si vas yendo donde el Peter que está allá? Porque yo tengo que hablar unas cosas con tu papá. Eh, mi papá está volando a Miami. Ah. Te dejó y se fue a trabajar y te dejó con la novia. Sí. Ok. No te preocupes. Haz, hijito, anda avanzando que yo tengo que hablar y tengo que arreglar unas cositas. Ve yendo, criatura divina de la creación. Hola, Teresa, ¿verdad? Ay, Richard, me ha hablado un montón de ti. Me moría por conocerte. Yo soy Estefanía. Junior, you forgot your encyclopedia. No te preocupes, yo se lo entrego. Mira tú, mi lengüe bamba. Escúchame bien claro, tú a mí no vas a impresionar con tus ojitos claros que parecen dos luceros, con tu cinturita de avispa y con tu elegancia. A mí no me vas a impresionar, tú no me vas a quitar a mi Richard. Porque mi Richard es mío, mi Richard Junior es mío y solo mío. Tú eres una más del montón que Richard está usando para perder el tiempo. Solamente te quería decir que tu hijo es un amor. Bueno, finish, the end de esta conversación. Junior, tenías razón. La Estefanía es muy bonita, es muy linda, es muy regia. Es más, yo casi, casi soy su fan. Imagínense, pues, que la nueva novia sea el Natalie. Bueno, en este caso Estefanía casi se muere, Teresita. Quería ir a hacerle la guerra, pero terminó siendo la fan. La fan enamorada de Natalie. Ahora vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!